Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, así están las cosas. Un 70% de los casos de la viruela del mono se concentran en Europa, un 25% en América, donde también hay importantes cifras de contagios en Brasil, por ejemplo, que se registran 696 casos en Canadá, 681 en el Perú, 203 y en México, 59 casos. Así pues, estamos con la viruela del mono preocupados y atentos a lo que pueda suceder. Gracias a, bueno, a Daniel Simanca Racines, el es médico epidemiólogo decano de salud en la Universidad Tecnológica Equinoxial. Y vamos a hablar acerca de este virus que nos tiene preocupados y, bueno, qué podemos comentar sobre él, sobre los nuevos casos que siguen sumándose en el mundo y, bueno, qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para protegernos, para, bueno, para ver cómo sobrellevamos este nuevo virus que no sé si podría llegar a darse como la nueva pandemia, pero por ahora es un virus de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué nos puede contar respecto a este virus? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Sí, en efecto, tenemos que preocuparnos, hay que preocuparse, hay que informarse sobre esta nueva infección que está dando muchos problemas en algunos países, vamos, más de 16.000 contagios reportados de una infección que no es nueva, que estaba de forma endémica, es decir, por siempre en el África, con dos posibilidades, en el África Central y en el Oriental, cada una más agresiva que la otra, pero empiezan a explotar los casos en países donde nunca se había visto esta infección, como son los países europeos. Entonces, la ciencia, los datos nos sugieren que probablemente se hayan, perdón, se hayan desarrollado otras formas de contagio, ¿no? Como en este caso, el contacto sexual es uno de los principales factores de riesgo para contaminarse con esta infección. Así que hay que, en un panorama general, hay que preocuparnos, hay que alarmarnos, pero no entrar en pánico, es igual que el COVID, no se queda en el aire, no se expande tan rápidamente, pero es bastante infeccioso. Así que hay que tener algunas recomendaciones de cuidado, ¿no? Y bueno, sobre los síntomas, Daniel, ¿qué nos podría comentar y qué debemos tomar en cuenta los ciudadanos al respecto? Si es que presentamos ciertos síntomas que podríamos sospechar de este virus, ¿qué hacer? Bueno, los síntomas generalmente inician con una fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, es un cansancio extremo típico de una infección, típico de la toxicidad de la fiebre, y justamente son bastante parecidos a las infecciones virales, ¿no? Muchas personas se les inflama, que es lo característico, se inflama los ganglios que están abajo del cuello, los ganglios y detrás de las orejas, y empieza a, más o menos al tercer o cuarto día, empieza a salir una erupción en la piel, parecido a la varicela, para que nos grafiquemos un poco, ¿no? Parecido a la varicela, un poco con lesiones más grandes, estas lesiones van pasando de ampollas, granos luego, luego llagas, luego costras, que es el proceso infeccioso, y luego ya después que se van secando, ya dejan de ser contagiosas. Pero esto será alrededor de la tercera o cuarta semana. Así que si comparamos con el COVID, esta tiene mucho más tiempo de aislamiento de los pacientes, y mucho más cuidado porque el periodo de contagio es de 5 a 21 días. Así que realmente tenemos que generar algunas recomendaciones que ya lo vamos a mencionar. Gracias, Daniel. Ahora, la OMS ha mencionado que la vacunación masiva, por el momento, contra la virulera del mono, no es necesaria. Hay tres marcas que están desarrollando justamente vacunas, pero eso todavía no va a ser una prioridad, la vacunación contra la virulera del mono. No, definitivamente no es una prioridad en estos lugares donde los casos todavía no explotan. En algunos países europeos están ya en serios problemas, más de 2.000, 3.000 casos. Y lo llamativo es que las estrategias de control no han sido bien implementadas, no han sido los cercos eficientes para controlar y los casos siguen incrementando. Lo que se sugiere es vacunar al círculo cercano de esta persona, a las personas que lo cuidan, que cuidan a este infectado y a los profesionales de la salud. Entonces, una vacunación masiva hasta el momento, hasta los datos que tenemos, pues no sería la mejor opción. No va por ahí, es una infección que se puede controlar, es una infección que en muy pocos casos lleva a la hospitalización, a la terapia intensiva. Y entonces el problema aquí, claro, es que es una infección que se sigue transmitiendo, que es muy molestosa, muy dolorosa. Y por supuesto que en algún momento, si se expanden los casos, pues llegaría a congestionar al menos las emergencias del país. Bueno, qué complejo, y Perú tiene un número importante de casos del Ecuador, de lo que se conoce, hay tres casos de la viruela del mono, dos están en Quito, uno en Guayaquil. Nosotros, los ecuatorianos, ¿cómo protegernos? ¿Qué debemos pensar? Si es que en Perú hay tantos casos en el Ecuador, ¿podría suceder algo similar? ¿Qué medidas, Daniel, debería tomar el gobierno, el Ministerio de Salud, para que se frene este virus, la transmisión en el país? Bueno, creo que se han tomado las medidas, se ha hecho el cerco. Hay un caso, ya tenemos cuatro casos, el otro es en Manaví. En el país ya tenemos cuatro casos, y este caso de Manaví probablemente haya tenido contacto con al menos 200 personas. Wow. Entonces, es llamativo, esto va a seguir creciendo, van a seguir contagiándose, y tenemos que tener las recomendaciones, ¿no? El cerco que se ha hecho, pues, esperemos que funcione. Bueno, los ocho con cincuenta y tres estamos dialogando con Daniel Simancas, el ex médico epidemiólogo, decano de salud de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Estamos hablando sobre la viruela del mono, ¿qué tomar en cuenta? Daniel, se nos desconectó un momento, ¿cuándo retomamos esta conversación? No sé si nos escucha. Sí, les escucho, ¿me escuchan bien? Sí, les escuchamos bien. Adelante. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? En el ministerio se ha hecho el cerco epidemiológico, hay más de 200 personas en cerco, y creo que si se hace bien la tarea, podemos contener muy eficientemente esta infección. Ojalá que no se expandan los casos tanto, de tal manera que esto se vuelva comunitario, que se vuelva explosivo, y que tengamos que lamentar ya, pues, contar los casos más que lograr prevenirlos, porque los cercos en algún momento, pues, dejan de funcionar cuando hay una transmisión comunitaria. Así que pienso que hasta el momento no necesitamos ponernos en pánico, entrar en pánico, porque a decir de la autoridad sanitaria se está haciendo bien la tarea. Bien, hay que mantenerse pendientes, y, bueno, las recomendaciones de su lado para, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en cuanto a vigilancia, en cuanto a qué medidas se debería tomar, ¿qué le diría usted al Ministerio de Salud? Bueno, a las familias, a los radioescuchas, pues, hay que tener mucho cuidado con la ropa de los infectados, con las sábanas, esto se transmite por el contacto directo de las secreciones. Si la persona tose, estornuda también, por lo cual hay que implementar la mascarilla. Los profesionales de la salud, la recomendación es tener mucho cuidado, utilizar guantes, estar muy precavidos, preguntar sobre síntomas dermatológicos que podría aparecer un paciente antes de cualquier cosa para que estén alertas y no se contaminen. Y a las autoridades, pues, seguir con la vigilancia epidemiológica, comunicar a la población, hacer una campaña de información. Si usted pregunta en estos momentos qué es la viruela del mono, pues, la mayoría de los ciudadanos no saben qué es la viruela del mono. Así es, se sabe muy poco. No saben cómo se contagia. Entonces, la comunicación ha sido una deuda del gobierno en la cartera de salud y también, pues, hacer la capacitación a profesionales de la salud. Nosotros, los médicos, no nos formamos para tratar la viruela. Esto es parte de la historia de la medicina, así que habrá mucha gente que no tenga ni idea de los procesos de enfermedad que tenga esta infección. Así que hay que capacitar a los médicos también sobre medidas de prevención. Los protocolos en hoteles, en establecimientos, tienen que intensificarse el lavado de sábanas de manera eficiente porque podría ser el caso que algún error del protocolo en los hoteles especialmente podría conllevar a un contagio de algún pasajero o un visitante. Bueno, eso complejo, ¿no? Y, Daniel, ¿cómo se trata esta enfermedad? ¿Hay algún medicamento o solamente se tratan los síntomas? Bueno, no hay un tratamiento específico contra esta infección. Hay tratamientos que en algún momento logran algo de efectividad, no mucha, para reducir la replicación viral. Ya saben, los virus son muy difíciles de tratar, pero el tratamiento es paliativo, el tratamiento es sintomático, es para tratar el dolor, para tratar la comezón, para tratar las heridas que deja, las secuelas que deja esta infección, así que, pero van bastante bien. Hasta el momento, los pacientes, muy pocos hospitalizan, muy pocos fallecen, pero siempre es una infección que es contagiosa, que probablemente deje marcas en la piel. Hay que tener muchísimo cuidado porque siempre no sabemos cómo está nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar estas infecciones. Muy importante, 8 con 57, dialogamos con Daniel Simancas, médico epidemiólogo, decano de salud de la UTE. Hablamos sobre la viruela del mono, qué tomar en cuenta, qué debemos saber. Y una pregunta final, Daniel, y tiene que ver con esta recomendación que ha hecho la OMS y que podría ser dura para ciertos grupos y ha mencionado una recomendación para las personas, a los hombres gays, que reduzcan su número de parejas sexuales. ¿Cómo ve esta recomendación? Bueno, primero, ante todo, no solamente es de la población homosexual, es decir, el contrato sexual es para homosexuales y heterosexuales. Quizá la recomendación es por estos momentos empezar a reducir el número de parejas sexuales, el número, los eventos estos masivos que hay contacto sexual, realmente es un factor de riesgo. Es indispensable pensar sin lugar a discriminación, pero hay un factor de riesgo ligado directamente al contacto sexual, así que hay que reducir, hay que protegerse. más del 85 o 90% de los contagios son en personas que han tenido relaciones sexuales con conductas de riesgo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, hay que reducir significativamente estos encuentros, estos eventos, hasta que quizá pues podamos controlar la infección.